Hola, ahora estamos en el otro lado. Bueno, no sé si se van a dar cuenta, pero como por allá. Estuvimos hace un rato con la figura de Lincoln. Sí puedo, sí puedo, está bien. Sí puedo. Ya está. Gracias. Es que estamos andando con las maletas porque luego no vamos a ver. Y ahora estamos en este monumento que no sé el nombre, pero ahorita vamos a averiguar. Y aquí están representados los 51 estados de Estados Unidos. Vamos a darle un pequeño cruzado. Vamos a desear un poco más. ¿Filmando? Oye, acá también están todos los profesorados de Estados Unidos sin intervención. También está Juan, está San Juan, está Puerto Rico, está este... D.C., que no es un estado, pero están acá. Ajá. Que es un monumento. Interesante. ¿Dónde se fue, Rocío? Vamos a ver. ¿Verdad? ¿Se fue de frente? ¿Se fue de frente? A ver, ¿se fue de frente o no va a hacer? ¡No! Van a poder ver aquí, Iowa, California, Oregon, West Virginia, Nebraska, Minnesota, Montana, Utah, and Mexico. Wow, qué hermoso. Está muy bonito. A ver. Está hermoso. Mira, pero ¿qué haces aquí? Amorita, Samoa. ¿Por qué? Ajá. Ajá. P.A. Howard. Oh, ya, no. Diciembre del 41. No. 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 Podemos meternos al agua. Renato. Podemos entrar. ¿Dónde se fue, Rocío? Ahí está, ahí está. Allá tenemos a Rocío. Bye. Está hermoso este lugar. Me encanta. Hay que meter en los piecitos. Ya vamos. No. Y allá, al otro lado donde estuvimos, y ahora aquí, 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 está el abuelito. No. No. Oh, ya. No. 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 Allá. No.